Bueno, para Bogotá es muy importante lo que está pasando en este fin de semana. El reactivarnos desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, era algo que estábamos buscando a lo largo de todos estos meses difíciles que hemos pasado. De la mano del gobierno nacional, de forma armónica con las determinaciones que se han tomado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Interior, en Bogotá estamos haciendo todo el esfuerzo por mejorar nuestro esquema de vacunación. Ahora, quiero destacar dos puntos en particular. El primero es aquellas personas que por cualquier razón no han empezado su esquema. Les estamos invitando en todos los puntos. Recuerden que todas las vacunas son seguras, que son absolutamente gratis, que no tienen efectos secundarios que merezcan la pena. Pero a las personas que aún no han completado su esquema, acérquense. Es claro que hoy el carnet de vacunación no sirve con una sola dosis, por supuesto que sí. Pero también es claro que una sola dosis no es suficiente, solamente en el caso de Janssen. Les estamos esperando con la segunda dosis. Hoy Bogotá toma las decisiones de la mano del gobierno nacional de tener aforos del 100% porque nuestro nivel de contagio, porque nuestro nivel de ocupación de cuidados intensivos, porque nuestro nivel de pacientes activos nos lo permite. Pero es solo de la mano de toda la ciudadanía, como lo hemos logrado a lo largo de estos dos años, que podremos salir adelante. Secretario, ¿se va a extender el horario de vacunación? Hemos visto congestiones tremendas en los puntos, dadas la exigencia del carnet de vacunación. Vamos a extender los horarios de vacunación. En este fin de semana vamos a extender nuestros horarios de vacunación hasta las 9 de la noche, pero también aseguraríamos que si tenemos personas en los puestos de vacunación a las 9 de la noche, el punto sigue abierto hasta que terminemos de despachar a todas las personas. Tenemos que aprovechar estos momentos y el interés que hay en la ciudadanía, no solo por la exigencia del carnet, sino porque han sido responsables con su salud y con las de los demás. Si es necesario abrir más puestos, más puestos de vacunación abriremos en la ciudad de Bogotá.